Y a modo de agradecimiento y despedida, decidí armar y subir este compilado de mis cultivos para cerrar esta temporada de primavera-verano 2023-2024 que fue reveladora para mí en todos los sentidos. Desde el armado de los maceteros hasta las plantas voluntarias que fueron abriéndose camino en el huerto y ocupando el espacio que le di, porque a veces hay que saber aprovechar lo que se nos regala y no cerrarnos y quedarnos solo con lo que teníamos planeado para nuestro huerto. No solo me aventuré con maceteros nuevos, sino con las lombres composteras, abonos naturales, esquejes de arbustos, plantas nativas y recultivos. Y todo resultó. Fue un capítulo más que exitoso en esta aventura que estoy recorriendo y que cobró 100% sentido el haberla compartido con ustedes. Y todas mis flores, mis arbolitos de semillas, mi frutillar, mis tomates, melones, morrones, cebollas, mis esponjas y pepinos gigantes y lo que llevo cultivando también que todavía no compartí, me sumergieron en un mar de alegría y plenitud. Por eso hoy, con lluvias y tormentas eléctricas en Buenos Aires y tomando un té de menta cultivada en casa, celebro y agradezco las puertas que abrió para mí esta última temporada de primavera-verano en mi huerto. Muchas gracias y que nada nos impida huertear. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!